Miles de familias huyeron para salvar sus vidas cuando el grupo terrorista Estado Islámico irrumpió en varias localidades cristianas del norte de Irak en 2014. Pero incluso tras la expulsión de los yihadistas, siguen viviendo en campamentos de desplazados sin perspectivas de poder regresar ni de cumplir sus sueños en su país. El campamento de Mariam al-Asra, la Virgen María en árabe, en el este de Bagdad, acoge a unas 120 familias, todas ellas cristianas y la mayoría de Nínive, donde el Estado Islámico perpetró desde 2014 sangrientos ataques y persiguió ferozmente a esta minoría en Irak. Este recinto de chabolas de hojalata, ubicado en una explanada en el adinerado barrio Bagdadí Desayuna, fue antaño el escenario de numerosas tragedias y calamidades del régimen del dictador Saddam Hussein. El lugar, popularmente conocido durante la dictadura como Comandos del Saddam, era una instalación de entrenamiento militar en la que también se torturaba a todo aquel crítico con el caudillo iraquí. Fue el partido Movimiento Democrático Asirio quien habilitaría este campamento en un refugio para los perseguidos tras la caída de Saddam con la invasión estadounidense en 2003. En 2014 se rehabilitó también para las familias perseguidas entonces. Estas personas tienen ahora las necesidades básicas cubiertas en el campamento, donde hay una iglesia, un parque para niños y pequeños supermercados, pero a cambio han perdido todos sus sueños.